dirás pues así ha dicho jehová el señor ciudad derramadora de sangre en medio de sí para que venga su hora y que hizo ídolos contra sí misma para contaminarse verso 4 de exequiel 22 en tu sangre que derramaste has pecado y te has contaminado en tus ídolos que hiciste y has hecho acercar tu día y has llegado al término de tus años por tanto te he dado en aprobio dice la palabra de dios a las naciones y en escarnio a todas las tierras verso 5 de exequiel capítulo 22 las que están cerca de ti y las que están lejos se reirán de ti amansillada de nombre y de gran deturbación y aquí que los principales de israel cada uno según su poder se esfuerzan en derramar sangre al padre y a la madre despreciaron en ti al extranjero trataron con violencia en medio de ti al huérfano y a la viuda despojaron en ti mis santuarios menospreciaste y mis días de reposo has profanado calumniadores hubo en ti para derramar sangre y sobre los montes aleluya comieron en ti hicieron en medio de ti perversidades dice el señor y la desnudez del padre descubrieron en ti y en ti hicieron violencia a la que estaba inmunda por su mestruo verso 11 de exequiel 22 y cada uno hizo abominación con la mujer de su prójimo y cada uno contaminó pervertidamente a la nuera y cada uno violó en ti a su hermana hija de su padre verso 12 precio recibieron en ti para derramar sangre interés y usura tomaste y a tus prójimos defraudaste con violencia y te olvidaste de mí dice jehová el señor he aquí que batí mis manos a causa de tu avaricia que cometiste y a causa de la sangre que derramaste en medio de ti estará firme tu corazón serán fuertes tus manos en los días en que yo proceda contra ti yo jehová he hablado y lo haré te dispersaré por las naciones y te esparciré por las tierras y haré fenecer de ti tu inmundicia y por ti misma serás degradada a la vista de las naciones y sabrás que yo soy jehová y vino a mi palabra de jehová diciendo hijo de hombre la casa de israel se me ha convertido en escoria todos ellos son bronce y estaño y hierro y plomo en medio del horno y en escorias de plata se convirtieron por tanto así ha dicho jehová el señor por cuanto todos vosotros os habéis convertido en escorias por tanto he aquí que yo os reuniré en medio de jerusalén como quien junta la plata y bronce hierro y plomo y estaño en medio del horno para encender fuego en él para fundirlos dice el señor así os juntaré en mi furor y en mi ira y os pondré allí y os fundiré dice el señor y os juntaré y soplaré sobre vosotros en el fuego de mi furor y en medio de él seréis fundidos como se funde la plata en medio del horno así seréis fundidos en medio de él y sabréis que yo jehová habré derramado mi enojo sobre vosotros y vino a mí entonces nuevamente palabra de jehová diciendo hijo de hombre di a ella tú no eres tierra limpia ni rociada con lluvia en el día del furor hay conjuración de sus profetas en medio de ella como león rugente que arrebata presa devoraron almas tomaron haciendas y dice y honra multiplicaron sus viudas en medio de ella voy a leer hasta el verso 30 sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios entre lo santo y lo profano dicen no hicieron diferencia ni distinguieron entre lo inmundo y limpio entre lo inmundo y limpio y de mis días de reposo apartaron sus ojos y yo he sido profanado dice el señor en medio de ellos verso 27 sus príncipes en medio de ellas son como lobos que arrebatan presa derramando sangre para destruir las almas para obtener ganancias injustas y sus profetas recubrían con lodo suelto profetizándoles vanidad y adivinándoles mentiras diciendo así ha dicho jehová el señor y jehová no había hablado el pueblo de la tierra usaba dice usaba de opresión y cometía robo al afligido y menesteroso hacía y menesteroso hacía violencia y al extranjero extranjero oprimía sin derecho y el último versículo al 30 y 31 dice y busqué entre ellos hombres que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese y no lo hallé es palabra del señor puede sentarse Dios le bendiga yo quise leerles el pasaje completo para que no saquemos este texto de contexto título del tema pecado algo que no se habla mucho en las iglesias pero gloria a Dios que hay lugares en donde todavía se menciona esta palabra algunos no la mencionan porque es muy fuerte vamos a hablar sobre pecado la Biblia dice porque la paga del pecado es muerte esa es la causa ese es el salario que trae consigo el pecado la muerte y guarde esto en su corazón porque en el mundo usted va a tener muchas tentaciones y usted va a ser seducido por muchas cosas pero si esas cosas y esas tentaciones lo llevan a apartarse de Dios y a renunciar a sus principios y a transgredir los valores que la palabra de Dios le ha enseñado aléjese de eso y recuerde que ese pecado trae consigo destrucción y muerte ahora con respecto a este pasaje dice que el capítulo 22 de Ezequiel está relatando los pecados de Jerusalén había muchos pecados en el pueblo había muchos pecados habían abusado de las personas habían destruido a gente inocente habían maltratado al extranjero habían cometido muchas faltas habían profanado el nombre del Señor sus principios su santuario lo habían profanado se habían burlado del Señor y el valor que Dios tenía para ellos ya no lo tenía se suponía que que Dios era importante para ellos pero ya con sus actitudes entonces a Dios lo habían degradado a un nivel inferior ¿me entiende? y Dios comienza a ver todo eso dentro de eso habían profetas falsos que decían también así ha dicho el Señor mira Dios dice esto Dios me envía a decirte esto este mensaje te lo traigo de parte de Dios cuando en realidad Dios no le había enviado a decir nada a Jerusalén ¿me estás entendiendo? habían profecías falsas y yo quiero hacer un paréntesis y detenerme a 20 segundos para plasmarle esto en su corazón una profecía que no tiene un respaldo bíblico no es una profecía de Dios si a usted le han profetizado algo y si a usted le han dicho algo pero ese algo no tiene un respaldo bíblico y contradice un principio y contradice un rudimento de la esencia de Dios de lo que conocemos de Dios por la palabra eso simplemente es una voz de hombre es una voz de mujer porque Dios jamás te va a hablar algo que se contradiga a sí mismo ¿me está entendiendo? si Dios le dice dice el Señor que tu condición es aceptable ante sus ojos cuando tú sabes que tu condición por la palabra es rechazada por Dios esa es una profecía de hombre y de mujer no es Dios hablando a tu vida y una de las cosas que pasaba allí en Jerusalén era de que habían profetas profetizando palabras que Dios nunca mandó que dijesen bendito es el nombre del Señor y por consecuencia de ello entonces Dios establece y Dios decreta porque mira si hay alguien que puede establecer y decretar ese es el Señor que el hombre si haya tomado esa facultad irresponsablemente diciendo yo decreto yo establezco yo declaro espérate lo único que puede decretar establecer, hacer y ejecutar es el Dios Todopoderoso ¿cuántos están aquí? ahora Él dice que Él establece un juicio por los pecados que Jerusalén había cometido pero aún dentro de ese juicio mira el Señor se pega un sondeo por la tierra el Señor se pega un sondeo por el pueblo y trata de buscar a alguien que fuese justo que fuese recto y temeroso como también habla la definición con respecto a Job dice que Job era recto, temeroso y justo apartado del mal un hombre temeroso de Dios bueno Dios se pega un sondeo por Jerusalén para ver si hubiese alguien que dentro de ese ambiente pecaminoso torcido y desviado quisiera realmente servir y vivir para Dios y no lo halló el verso 30 dice claramente de este pasaje que leímos y busqué entre ellos entre los moradores de Jerusalén un hombre que hiciese vallado que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese dice y yo no lo hallé Dios no encontró alguien correcto alguien moral alguien justo alguien piadoso alguien que viviera de acuerdo a sus principios en la tierra y no lo halló no lo encontró hermanos él siempre y lo muestra en la imagen bíblica anda buscando a alguien que esté dispuesto a representarlo en la tierra y no hablo a representar a Dios detrás de un púlpito tú puedes representar a Dios de mil maneras en tu diario vivir el punto es que seamos representantes de Dios y Dios no encontró a alguien así Dios no encontró un representante de él que dijera Señor yo voy a interceder por ellos Jerusalén ha pecado profetas falsos se han levantado la gente se ha corrompido la maldad ha aumentado la promiscuidad se ha acrecentado el pecado el adulterio y todo lo demás ha ido en aumento pero yo Señor recuérdame yo soy tu hijo o yo soy tu hija yo intercedo por esta ciudad no había nadie nací no había nadie nací yo me pregunto si hoy en medio de las iglesias que sirven y se reúnen para servir y cantar a Dios en algún lugar de la tierra habrá gente realmente como la que Dios está buscando bueno la gente dice la iglesia el pueblo de Dios es para ir y ser transformados progresivamente Dios nos llama tal cual estamos para luego transformarnos pero sabe Dios anda buscando gente correcta Dios anda buscando gente íntegra y pareciera que no hubiera gente íntegra pareciera que no existiera gente temerosa de Dios pareciera que lo que más hay es pecado yo digo la gente no le tiene miedo al pecado la gente no sabe que el pecado trae algo terrible sobre su vida como consecuencia sabes cuando nosotros miramos a Dios vemos a un Dios lleno de misericordia un Dios lleno de amor que fue a la cruz del calvario por amor a nosotros cuantos saben eso pero luego cuando yo miro la escritura en el antiguo testamento principalmente veo a un Dios celoso la Biblia me habla de un Dios de amor habla de un Dios de misericordia pero también la Biblia me habla de un Dios celoso de un Dios aleluya con el cual uno no puede andar jugando nosotros no podemos jugar con Dios nosotros no podemos tomarle disculpando la palabra el pelo a Dios nosotros no podemos jugar con su palabra porque Dios es tremendamente serio tremendamente serio cuando usted trabaja en un trabajo secular bueno usted se comporta usted se porta bien porque sabe que si usted se comporta de una manera inapropiada lo más probable es que lo terminen despidiendo de ese trabajo porque usted sabe que su jefe es serio tiene que comportarse con cordura con responsabilidad hermanos Dios es serio las cosas de Dios se deben tomar con respeto con responsabilidad con reverencia ¿cuántos están aquí? la palabra del Señor nos entrega nos da una referencia en el libro de Deuteronomio bendito es el nombre del Señor en el libro de Deuteronomio en el capítulo 12 vaya conmigo al capítulo 12 versículo 29 Deuteronomio santos en nombre del Señor ¿cuántos están clamando por la palabra? 12 verso 29 Cristo vive para siempre mira dice cuando Jehová tu Dios haya estoy correcto Deuteronomio 12 29 dice cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las naciones en donde tú vas para poseerlas y heredes y habites en su tierra guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas después que sean destruidas delante de ti no preguntes acerca de sus dioses diciendo de la manera que que servían aquellas naciones a sus dioses yo también yo también les serviré verso 31 dice y no harás así a Jehová tu Dios porque toda cosa abominable que Jehová aborrece hicieron ellos a sus dioses pues aún sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses dice y cuidarás de hacer todo lo que yo te mando y no añadirás a ello ni quitarás de ello Dios establece una línea en el tiempo y le dice a su pueblo ustedes caminarán por esta línea y si ustedes se apartan a la izquierda o a la derecha de esta línea en la que yo estoy marcando para ustedes cosas no buenas van a venir para su vida la gente sabe que mentir es malo y miente y luego después vive la consecuencia de esa mentira hermanos el pecado trae una consecuencia aberrante sobre la vida de los hombres vamos a Deuteronomio 4 24 estoy plasmando el principio y la esencia de Dios Deuteronomio 4 24 bendito es el nombre del Señor porque la Biblia dice porque Jehová tu Dios es fuego consumidor y es un Dios celoso ¿por qué? porque el verso 22 dice y Jehová se enojó contra mí por causa de vosotros y juró que yo no pasaría el Jordán ni entraría en buena tierra que Jehová tu Dios te da por heredad así que yo voy a morir en esta tierra y no pasaré el Jordán más vosotros pasaréis y poseeréis aquella buena tierra verso 23 guardaos y no olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios que él estableció con vosotros y no dice os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido mira habían cosas que Dios había prohibido para el pueblo de Israel cuando vemos el Nuevo Testamento te das cuenta que hay cosas que Cristo Jesús en el tiempo de la gracia vino a prohibir para la iglesia y se las prohibió Cristo en el tiempo de la gracia a la iglesia no porque a Cristo se le haya placido prohibirte ciertas cosas en la vida sino que Cristo te prohíbe ciertas cosas porque sabe que ciertas cosas hacen mal a tu vida y te traerán una mala cosecha por algo Dios plasma ciertos principios y luego el verso 24 dice porque Jehová tu Dios es un fuego consumidor y es un Dios celoso cuando cuando ustedes no hacen caso a lo que Dios le ha prohibido eso dice Deuteronomio 4 verso 23 entonces Jehová en el 24 se transforma en un Dios celoso dése cuenta de eso cuando Dios se transforma en un Dios de fuego consumidor y en un Dios celoso cuando usted y yo no hacemos caso a lo que Él nos ha prohibido lo prohibido es no toques eso no mires eso no tomes esa decisión eso es lo prohibido Dios te te apercibe de algo no te lo impide pero te apercibe y te deja para que tú tomes solo esa decisión y entonces cuando yo no hago caso a lo que Dios me ha dicho que yo no haga entonces Dios se transforma en un Dios celoso porque Dios dice este está jugando conmigo ahí es cuando nosotros escuchábamos a los antiguos cristianos que asistían a las iglesias y decían calladito que se está predicando la palabra del Señor ordenadito que estamos en la casa de oración yo sé que algunas le ponían le ponían de más no porque el portero andaba con el palo y el pasillero andaba con una varilla y qué sé yo y no nos dejaban pararnos al baño de la iglesia cada rato porque estábamos como distrayendo al resto de las personas y no nos dejaban correr por el pasillo porque eso generaba distracción en el culto si algunos eran un poco exagerados que se yo hay distintas interpretaciones de eso pero el punto es que ellos entendían que las cosas de Dios eran serias y pareciera que hoy día se está perdiendo el respeto por las cosas del Señor pareciera que hoy día se está perdiendo el respeto por el culto el respeto por la iglesia el respeto por la palabra el respeto por su palabra pareciera que que la gente yo no sé qué pasa con la gente que no acaso no tiene temor a Dios usted le dice a alguien no haga eso porque eso es pecado eso es abominable a Dios y lo hacen igual yo me pregunto no tienen miedo a la consecuencia que esa condición pueda traer sobre sus vidas que tremendo no tienen miedo a eso el texto de Hebreos capítulo 12 versículo 29 dice de la siguiente manera porque vuestro Dios dice es un Dios de fuego consumidor porque nuestro Dios es un Dios de fuego consumidor Dios de gracia Dios de amor Dios de bondad pero también es un Dios de fuego consumidor y yo espero que esta palabra te acompañe todos los días de tu vida en la tierra antes de cometer un acto de pecado antes de caer en adulterio antes de tomar lo que no te pertenece antes de hacer algo que tú conoces por la palabra que es prohibido acuérdate que Dios es un fuego un Dios de fuego consumidor es un Dios que abre puertas un Dios que bendice un Dios que restaura un Dios que sana un Dios que limpia un Dios que da nuevas oportunidades un Dios que hace cosas gloriosas con el barro que se dispone en sus manos pero no olvides que Dios es serio y que con las cosas de Dios y con su palabra no se juega porque él también es fuego consumidor bendito es el nombre del Señor ahora en que momento el hombre cae en pecado en que momento nos olvidamos de Dios será por la falta de hay una palabra que escuché hace unos días será por la falta de inspiración dicen que la inspiración es la motivación que tiene relación con la motivación será que ya no estamos inspirados será que ya no nos motiva la obra de Dios su palabra el evangelio el guardarnos para el Señor será que estamos carentes de este agente llamado inspiración a veces se utiliza mucho en las universidades vienen personas a dar charlas motivacionales en donde lo que buscan es inspirar a los nuevos estudiantes motivarlos hacia una visión futura yo pregunto la iglesia está perdiendo la motivación ya no están inspirados por Dios por el hacer cosas por el transformar aleluya esta generación que está lejos de Dios ¿sabes? yo cada día veo más el cumplimiento de la palabra la palabra de Dios dice y por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará deberíamos estar inspirados motivados por ganar aleluya a las naciones y a las personas para Jesús porque yo sé que mientras yo gano almas para Jesús Jesús se encarga de mi vida mientras yo sé y como yo sé que mientras yo hago algo para la obra de Dios Dios también hace algo para mí Dios mueve su mano para mí tú estás aquí hoy en este lugar escuchando una palabra y yo quiero decirte que Dios ahora está trabajando en áreas de tu vida que están a tu alrededor que tú no has podido arreglar claro Dios dice ahí está mi hijo ahí está mi hija adorando mi nombre escuchando el consejo de mi palabra plasmando en su vida el principio de la escritura para yo también me preocuparé de ella y me preocuparé de él lo he dicho miles de veces Dios no se ha olvidado de nosotros Dios no se ha olvidado de sus hijos que buscan su rostro de día y de noche que se guardan para él donde quiera que ellos estén Dios anda buscando alguien que le sirva Dios anda buscando alguien íntegro que esté dispuesto a aclamar por una ciudad por una región para que Dios no derrame su fuego sobre esa ciudad se ha dicho que sobre nuestro país Dios ha enviado un juicio y seguirá seguirá enviando juicios por los pecados que nuestra nación está cometiendo delante del Señor claro es más fácil decir Dios enviará juicio a que se pare un hombre y una mujer íntegro a interceder por esta nación por quienes aún no conocen al Señor me está siguiendo la escritura dice en Colosense capítulo 3 versículo 5 dice y por tanto haga morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal abre comillas y dice la inmoralidad sexual la impureza las bajas pasiones los malos deseos la avaricia la cual también es idolatría haga morir aquello que los puede llevar hacia el pecado recuerden que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar satanás cuando devora a alguien no lo hace de un tarascón de un momento a otro empieza poco a poco como usaban los antiguos esta palabra a aguaitarte ha escuchado usted esa palabra que los ancianos decían aquí estoy al aguaite bueno José la conoce satanás te analiza te observa y dice como lo hago caer como hago caer en pecado a este hombre como hago caer en pecado a esta iglesia como hago caer en pecado a este pastor como hago caer en pecado a esta hermana como lo puedo hacer y te observa y dice ah perfecto ahí está su debilidad y por ahí comienza a trabajar y te seduce satanás y te lanza un anzuelo cuántos están aquí satanás te lanza un anzuelo te lanza un señuelo y comienza de a poquito a tirar ese anzuelo como aquel comercial en donde iba caminando una persona y ve un billete de 100 dólares en la calle y resulta que atrás de un arbusto hay alguien que empieza con un hilito a recogerlo y satanás te tiende una trampa y comienza poco a poco a sacarte del propósito de Dios y del camino de Dios y entonces comienza el diablo hermanos a sacarte del plan del señor y de repente ya cuando el diablo llama tu atención porque satanás quiere llamar tu atención tú estás metido en la iglesia mucha iglesia mucha oración mucho aleluya mucha alabanza mucha adoración mucha palabra el diablo quiere llamar tu atención y cuando satanás y cristo lo reprendan esta mañana llama tu atención lo puede llamar a través de cualquier cosa una mujer el diablo puede llamar tu atención a través de un hombre el diablo puede llamar tu atención a través de alguna tentación algo que sabe que tú quieres algún trabajo que es buen ejemplo un trabajo que te aleja de Dios no es un trabajo de Dios y cuando el diablo llama tu atención su próximo paso primer paso llamar tu atención porque él te estudia te conoce te revisa segundo paso del diablo es sacarte del cuerpo de cristo sacarte del cuerpo de cristo y así hay muchos cristianos hoy día o supuestos creyentes yo no necesito congregarme desde hace más de 12 años que vengo escuchando esa palabra yo no necesito congregarme yo no necesito de un pastor entonces para que Dios lo dejó ahí en Efesios 4 hermano amado una vez que satanás llama tu atención luego él te quiere sacar de la iglesia y te quiere apartar del cuerpo de cristo tú eres miembro del cuerpo de cristo y él te quiere sacar de allí como dice la palabra el señor dice hablando Jesús dice yo soy la vid vosotros los pampanos apartados de mí nada podéis hacer el diablo sabe eso que lejos de Dios usted no puede hacer nada lejos de Dios usted es una presa fácil lejos de Dios usted está vulnerable lejos de Dios usted está desprotegido lejos de Dios está sin la cobertura de Dios sobre tu vida y satanás sabe eso entonces el plan del diablo es llamar tu atención seducirte sacarte del cuerpo de cristo y cuando te saca del cuerpo de cristo ahí vienen luego los acomodos de la palabra si no es tan malo si Dios me entiende si no es tan grave no es pecado no creo que Dios me castigue será que Dios me va a condenar por esto si él es un Dios de amor y ahí empiezan todos esos cuestionamientos y no te has dado cuenta que te has enfriado espiritualmente y ya te has desconectado de Dios porque cuando alguien se desconecta de Dios comienza a hacer cosas que Dios no aprueba y entonces te has comenzado a morir espiritualmente porque el enemigo llamó tu atención te alejó del cuerpo de cristo y ahora vienen los justificativos en tu vida para poder avalar tu posición y al final estás lejos de Dios y has sido atrapado por las redes de Satanás y el diablo y todo porque porque cediste al pecado y comenzaste a hacer lo que Dios te había prohibido quisieras tú crees que alguien que ve por ejemplo páginas de pornografía va a querer venir a la iglesia después tú crees que alguien que está engañando a su pareja va a querer venir a la iglesia después la culpa no lo va a dejar tranquilo el que dirán el que van a pensar el que van a opinar de mí han caído las redes del diablo bendito es el nombre del Señor pero dentro de todo esto dentro de todo esto debes entender que si persistes en esa condición nada bueno hay para tu vida el texto de primera de corintio capítulo 6 versículo 9 al 10 dice no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios no te dejen engañar ni los fornicarios ni los idólatras ni los adúlteros ni los sodomitas o ni los pervertidos sexuales ni los ladrones ni los avaros ni los borrachos ni los calumniadores ni los estafadores heredarán el reino de Dios lo que está diciendo primera de corintio capítulo 6 está diciendo que quienes practican el pecado y hacen lo que Dios le ha prohibido y aún así lo hacen dice no heredarán el reino de Dios pero aún así la gente quiere vivir en el pecado aún así la gente quiere vivir sin casarse aún así la gente quiere hacer yugo desigual aún así la gente quiere seguir mintiendo aún así la gente quiere seguir robando aún así la gente quiere seguir engañando aún así la gente quiere vivir apartada de los principios de Dios a pesar de la consecuencia que el pecado trae yo me pregunto serán masoquistas será que les gusta sufrir no le tienen temor a Dios no tienen no tienen respeto por Dios no tienen honra por la palabra del Señor no saben que si yo me alejo de Dios nada bueno me va a pasar si yo me alejo de Dios nada bueno va a venir a mi vida y hermanos no es que el pastor o el predicador esté asustando a la iglesia ni siquiera soy yo si a mí me encantaría quizás en mi humanidad pararme en un altar y decirle hermano no importa los pecados que tú hayas cometido y si sigues en ese pecado tampoco interesa Dios seguirá siendo el Dios de tu vida no puedo decir eso la Biblia dice que Dios a los suyos los guarda y los protege la Biblia dice que Dios a los justos no los desampara la Biblia dice que los únicos que son discípulos de Dios son los que cumplen sus mandamientos y frente a esta escena cuando tomamos la imagen bíblica de Dios y la plasmamos en la iglesia pareciera que nadie fuese a ser salvo pareciera que toda esta cuesta arriba pero aún en esta situación primera de Juan 1.9 nos da una alternativa y dice más si confesamos nuestros pecados Dios que es fiel y justo nos los perdonará y nos limpiará de toda nuestra maldad ahí está la salida confesar nuestro pecado lo que pasa que algunos consideran tan atractivo el pecado que no quieren salir de él pero el pecado en algún momento de la vida de los hombres trae consecuencias y hoy Dios pone esta palabra en tu vida frente a ti y Dios te hace responsable a través de este predicador por medio de esta palabra seguir en esa condición será tu decisión pero si quieres salir de ese estado de la tibieza espiritual si quieres salir de esa condición pecaminosa de esa vida apartada de esa doble vida si quieres salir de eso también será tu decisión hoy Dios pone una puerta sobre ti frente a ti quieres seguir viviendo en ese estado en el que estás espiritualmente o realmente quieres entrar en el gozo del Señor quieres vivir en la bendición de Dios en el respaldo de Dios en el respaldo de Dios también hay problemas en el respaldo de Dios hay momentos hay momentos difíciles en el respaldo de Dios también hay enfermedades escuche bien lo que digo en el respaldo de Dios también hay momentos complicados en el respaldo de Dios y en la voluntad de Dios también hay momentos de cansancio pero sabes cuál es tu garantía la integridad de tu vida la integridad de tu vida tu conducta ante el Señor tu actitud tus hechos tus acciones tus decisiones delante del Señor son tu garantía que si tú has vivido para Dios si tú has honrado a Dios en medio de tus amigos si tú has honrado a Dios en tu trabajo si tú has honrado a Dios en tu iglesia local si tú has honrado a Dios en tu servicio en tu fidelidad aun cuando nadie te ve si tú has bendecido y honrado al Señor esa es tu garantía de que tú sabes que Dios sabe eso tú sabes que Dios conoce tu vida y que Él no te dejará tendido en el camino el Señor no te dejará desamparado el Señor no dejará que venga el diablo y te arrolle y te haga contigo lo que el diablo quiera hermanos el Señor te ayudará porque cuando tú ves la Biblia ves que el justo también padece ves que el Hijo de Dios también sufre pero aún en ese sufrimiento Dios se glorificaba en ese momento de aflicción de tribulación permisividad de Dios o no ves la vida del Hijo de Dios restaurada por la mano del Señor porque una cosa diferente es tener una dificultad lejos de Dios que otra es tener una dificultad pero en Dios recuerdo un hombre que iba a morir un rey que se le habían pronosticado una cantidad de años o que iba a morir antes que se le pronosticara una cantidad de años de vida dice que él iba a morir hay una profecía porque él iba a morir si alguien se acuerda del pasaje me lo cita para acá pero me acuerdo claramente del texto este hombre iba a morir y él clama al Señor y le dice Señor recuerda como yo he andado delante de ti como yo me he conducido delante de ti yo no quiero que usted negocie con Dios pero increíblemente allí hay una negociación diciendo Señor yo te he servido yo te he sido fiel he honrado tu nombre y aunque quizás y agrego yo el texto no lo relatan en detalle pero quizás él dijo Señor aunque he estado cansado he tratado de agradarte y aunque nadie más te ha querido honrar y nadie más se ha querido guardar para ti yo he tratado Señor de hacer lo correcto ante tus ojos apiádate de mí dice que el Señor al ver la intención del corazón de este hombre y al recordarse al recordarse lo que él había hecho aleluya dice que se le añadió vida pero yo hago la pregunta nosotros con qué podremos negociar Señor recuerda como yo he orado como yo he ayunado como yo me he guardado para ti con qué podrás negociar es como que alguien dijera Señor acuérdate que yo me he congregado ningún día he faltado el culto con qué podremos negociar con qué podremos negociar Dios busca Dios busca alguien a quien usar Dios quiere alguien a quien usar Dios quiere alguien a quien llenar con su presencia Dios está buscando alguien para traer dones sobrese alguien pero quien será ese alguien donde habrá alguien dispuesto a interceder por un país dispuesto a interceder por una iglesia dispuesto a interceder por una familia o por una ciudad donde habrá alguien por eso me encantaban las palabras que cité al principio cuando la Biblia se refiere a Job hombre temeroso recto justo apartado del mal usted dice no pero que será Job era un hombre de carne y hueso era un hombre de carne y hueso y entonces usted dice no es que hoy día en el año 2022 la tentación es más fuerte y tú crees que en el tiempo de Job no había tentaciones la maldad siempre ha existido Satanás fue lanzado a la tierra por la rebelión en el cielo la maldad siempre ha estado aquí abajo desde que Satanás fue lanzado a la tierra ha habido maldad ha habido tentación han habido luchas han habido seducciones ha habido el pecado frente a los hombres ha estado siempre allí y el hombre es el que tiene que decidir alguien dice es que me obligaron ¿quién te obligó? es que me dijeron ¿quién te dijo? si usted dueño de tomar sus propias decisiones si usted decide bien por Dios el respaldo y la gracia de Dios estará sobre tu vida pero si decides mal no esperes que Dios te respalde no esperes que Dios esté contigo esto es algo personal no se trata de grupos de personas se trata de individuos en forma particular ah usted está dentro de una congregación usted dice allá tenemos cuatro hermanos que viven para Dios entonces el respaldo de Dios va a estar sobre todos nosotros no estará sobre esos cuatro el pastor vive para Dios el diácono vive para Dios la hermana vive para Dios entonces como ellos viven para Dios la bendición de Dios va a estar sobre todos nosotros no esto es individual es individual si bien es cierto la Biblia dice que el aceite cae sobre una cabeza luego se extiende sobre la barba y luego inunda las vestiduras perfecto pero yo no creo que ese aceite caiga sobre aquellas vestiduras que están manchadas por lo tanto la bendición de Dios descenderá sobre aquellos que vivan para Dios si usted es nuevito y lleva un día en el Evangelio y recién acaba de conocer la palabra pero hoy usted ha recibido con sus propios labios a Jesús como el Señor de su vida y usted vive para Dios desde ese día va a haber una bendición un respaldo una cobertura de Dios sobre usted me gusta mucho un pasaje del Antiguo Testamento dice si guardares los mandamientos los preceptos y estatutos que yo te mando hoy mira el principio yo sé que le habla Israel pero mira el principio si tú guardares y pusieras por obra lo que yo te mando hoy le dice bendito serás tú sabes que esa palabra está allí no está para que la la tengas ahí como un eslogan y de repente la mires no es un principio de la esencia del Dios al que servimos si pusieras por obra los principios mandamientos rudimentos que yo te establezco bendito serás en tu entrada en tu entrada cuando entras al trabajo entras a tu casa entras al negocio entras al supermercado bendito serás en tu entrada y cuando sales del trabajo de la casa de donde sea que hayas salido y bendito serás en tu salir bendito serás en el campo ayúdeme bendito en la en la ciudad bendita será la cría de tus vacas tú siembras y todo lo que hagas será bendecido ¿por qué? porque vivirás una vida basada en el lenguaje en el principio que es lo que Dios ha establecido más si decidieres rechazar los principios que Dios ha establecido dice serás maldito en tu entrada maldito en tu salida el pecado trae por consecuencia la muerte el practicar lo prohibido trae por consecuencia la muerte el pecado solo presenta una alegría pasajera una alegría momentánea un placer momentáneo el hombre que bebe alcohol siente placer solo mientras se está embriagando tiene problemas se embriaga y siente placer solo ese momento pero después que se le quita el efecto del alcohol en su vida vuelve a su realidad de tristeza las personas que consumen drogas éctasis anfetaminas y tanto tipo de sustancias alucinógenas sienten una alegría momentánea tú sabes cómo se comporta la gente que consume éctasis la palabra lo dice éctasis se sienten eufóricos quieren solo tomar agua los que consumen éctasis solamente agua agua y quieren moverse y quieren hacer algo y quieren estar en la euforia claro mientras le dura el efecto de eso pero luego que se les acaba la pastilla de éctasis quieren otra y si no hay otra los que toman ácido pastillas drogas solo les dura el momento pero luego vuelven a su estado de tristeza satanás te presenta el pecado como algo atractivo mira que lindo el pecado mira que hermoso se ve el pecado mira que llamativo el pecado a tus ojos y el diablo te está seduciendo pero el propósito de él es más grande el propósito del diablo es sacarte del cuerpo y dejarte solito por ahí para que seas una presa fácil fíjate que los leones cuando atacan la manada no atacan a toda la manada siempre buscan que uno se aparte y a ese que se aparta a ese venado que se aparta luego van los leones y lo cazan eso es lo que hace el diablo y al final el malo de la historia ¿sabes quién es? cuando alguien cae en pecado la palabra al final cuando alguien está en pecado y está en la condición de pecado y está siendo viviendo una vida de desobediencia el culpable es la palabra y no sería nada que la culpable fuera la palabra sino que el culpable es el que entregó la palabra el mensajero el predicador el evangelista el pastor cuando es la palabra que dice yo soy celoso dice el Señor y soy un Dios de amor pero también soy un Dios santo un Dios que también hay fuego consumidor y consumo a aquellos que me desobedecen y quieren vivir una vida distinta a la que yo establecí para ellos el pecado puede ser atractivo pero trae la muerte más bendita palabra más gloriosa palabra que si tus pecados fueran como la grana como la nieve serán en blanquecí y si fueran rojos como el carmesí vendrán a ser como blanca lana cualquiera sea el pecado el acto de inmoralidad o la actitud de desobediencia que estás teniendo para con Dios y con su palabra si hoy escuchas la voz de este predicador sal de allí sal de allí tu carne te dirá no, no dejes de hacer esto si Dios lo aprueba no, sal de allí si hoy estás diciendo haciendo viviendo experimentando algo que entiendes que la palabra lo prohíbe sal de allí porque eso no va a terminar bien ninguno de los que vivieron en la tierra y practicaron una vida apartada a los principios de Dios terminó bien todos ellos quienes se rebelaron en contra de Dios profanaron su nombre pisotearon sus estatutos terminaron mal y muchos de ellos muertos perecieron y fueron destruidos entonces yo pregunto y cierro con esto ¿quieres tener a Dios en contra tuya o quieres que Dios vaya de tu lado quieres que Dios pelee en contra de ti o quieres que Dios pelee a tu favor pero yo quiero decirte que es mejor tener a Dios al lado nuestro que sin importar gigantes que se pueda levantar problemas situaciones financieras salud conflictos en la vida si tienes a Dios de tu lado todo será diferente porque no hay muralla que no pueda derribar el Señor no hay obstáculo que no pueda Dios hacerte que lo pases no hay enemigo que se pueda levantar en contra de nosotros y cumplir su objetivo si el Señor va de nuestro lado es mejor tener a Dios de nuestro amigo que de nuestro enemigo y no es que Dios quiera ser enemigo de la gente no pienses que Dios es como el hombre que dice ah voy a ser enemigo de él no, no es eso es la gente que ha decidido por su propia voluntad soltarse de la mano de Dios Dios no hace excepción de personas pero es la gente por culpa de sus pasiones y deseos y de su humanidad ellos deciden soltarse de Dios por eso el consejo es enseñales a tu generación a amar a Dios enseñale a tus hijos a amar a Dios enseñale a tus amigos a amar a Dios porque eso provocará que el favor de Dios esté de tu lado eso provocará que el juicio de Dios se aleje de tu casa e insisto yo no veo a un Dios destruyendo familias pero la consecuencia de los actos de esa familia vienen porque se olvidaron de Dios yo no creo que Dios se levantó un día a las 7 de la mañana y dijo muy bien muchachos hoy destruiremos Sodoma y Gomorra así que esa es nuestra agenda para hoy lunes Sodoma y Gomorra será destruida Dios nunca quiso eso fueron ellos quienes se encendieron en su pecado se olvidaron de Dios hicieron lo que quisieron hombres con hombres mujeres con mujeres se corrompieron en su maldad la maldad creció y Dios vio eso y Dios dijo que puedo hacer si ellos ya no me quieren ellos me sacaron de sus casas me sacaron de sus familias me sacaron de sus vidas que puedo hacer dijo el Señor no me queda más que raerlos de la tierra porque no tiene un sentido que sigan existiendo si yo ya veo que ellos no van a cambiar y cayó fuego del cielo y los consumió Dios consumió Sodoma y Gomorra no porque ellos fueran buenos o malos sino fue por su pecado que pasará con mi vida que pasará con tu vida si nos apartamos de Dios nada bueno va a venir y vuelva a insistir yo no quiero meterte miedo yo no quiero que vengas asustado a la iglesia pero debo plasmarte la realidad de la palabra debo plasmarte este principio si estamos en los caminos de Dios caminemos como Dios quiere y entonces su gracia su ayuda y su amor estarán en favor de nosotros nos enfermaremos nos cansaremos nos doleremos nos sentiremos tristes pero Él estará allí a nuestro lado hoy eres niño si honras a Dios Dios estará contigo si eres joven y si honras a Dios Dios estará contigo si eres anciano y si honras a Dios Él estará contigo no te no te mezcles no te confundas no trangredas lo que conoces de la palabra porque el pecado trae muerte sobre aquellos que lo practican más sobre aquellos que se arrepienten y salen de su condición y buscan ayuda en Dios entonces encontrarán paz oportunidad salvación y misericordia como salgo del pecado oramos como salgo del pecado con tus palabras diciéndole a Dios perdona si alguien oye este mensaje dice como salgo del pecado con tus palabras dile a Dios perdona si un día fuiste a la iglesia si un día participaste de un culto si un día Dios te dio un don un talento una capacidad y lo usabas para el Señor usabas esa capacidad para llevar a otros al arrepentimiento pero la vida te llevó a alejarte los amigos te llevaron a distanciarte del cuerpo de Cristo y aún el camino de la vida el cual escogiste llevó a que te enfriaras espiritualmente y caíste en pecado y le hablo a aquel que quizás nunca estuvo dentro también de una iglesia y está en pecado como salir de ahí simple con tus palabras y de lo profundo de tu corazón dile a Dios ayúdame ayúdame no hay no hay no hay nada más estratégico que de hablar desde lo profundo de tu corazón y decirle Dios ayúdame porque este hombre que tú ves predicándote en esta mañana cuando yo hablé con Dios y vine por primera vez al Señor no cité palabras aprendidas o escuchadas pues nunca había estado en el Evangelio simplemente miré al cielo y dije si estás en algún lugar ayúdame porque no estoy contento con mi vida no estoy contento con lo que hoy vivo creo que hay algo más y no sé cómo llegar a eso algo más y si estás ahí ayúdame y sabes lo primero que Él hizo y quizás te lo he citado muchas veces pero es bueno que te lo recuerde lo primero que Dios hizo me llevó a una casa de oración la ayuda vino de Dios para mi vida introduciéndome en el cuerpo de Cristo por eso yo no entiendo aquellos que quieren la ayuda de Dios pero no van a la iglesia quieren la ayuda de Dios pero no quieren que un pastor los dirija quieren la ayuda de Dios pero no aceptan el consejo de un hombre de Dios pero yo te digo que la primera ayuda que Dios me trajo fue llevarme al cuerpo de Cristo como esa oveja descarriada la trajo al rebaño y allí habían otras ovejas que me dijeron cuál es tu nombre les dije mi nombre les dije mi nombre y fue lo único que pude decir porque lo único que vino después fue llorar y llorar y llorar y llorar me sentí en casa me sentí en casa me sentí rodeado con más ovejas me sentí ya no me sentía solo me sentía con una expectativa con un propósito me sentía que había algo que estaba viniendo a mi vida y allí le dije Señor ayúdame y no fue nada más bastó solo eso y de repente algo cayó desde mi cabeza hasta mi espalda y lloraba como un niño y no lloraba de tristeza lloraba de amor algo me envolvió era tanto amor tanta tanta paz era algo que lo único que podía hacer era llorar sentía que Dios me exprimía sentía que el Señor me estaba vaciando de todo lo que el mundo había introducido en mi vida sentía sin oír la voz audible de Dios sentía como si Dios me dijera no importa pecaste allí no importa yo te perdono me mentiste allí no importa yo hoy te perdono robarse allá no importa yo te perdono me defraudaste acá no importa yo te perdono yo sentía en ese abrazo de Dios sentía a Dios diciéndome te perdono te perdono te perdono te perdono pero lo primero que tuve que hacer tuve que decirle ayúdame por eso yo le digo a alguien si hoy alguien está en pecado y se siente lejos de Dios y siente que vive una vida apartada dígale a Dios con sus palabras ayúdame sálvame estoy perdido estoy perdida me siento vacío dígale Señor si estás en algún lugar rescátame de mi condición te necesito muéstrame el camino y sabes Dios va a tomar los medios Dios tomará situaciones Dios te topará con gente y Dios te encauzará porque habrá oído la voz de un hombre que verdaderamente está gimiendo a Dios no ese ah Señor te necesito no porque el que el te necesito que sale del alma Dios lo conoce y por eso sé de lo que te hablo cuando Dios te rescata del mundo hace más de 16 años hace más de 16 años que Dios me halló y Él siempre ha estado conmigo como en el primer día en que le conocí así que si estás cual sea tu condición sólo busca a Dios y Él te dará una nueva oportunidad Padre yo te doy gracias en el nombre de Jesús por la palabra que hoy hemos podido compartir y entregar a tu iglesia he hablado Dios mío como has ministrado a mi corazón y yo te ruego y te pido que esta palabra trate con el corazón de tus hijos provoca oh Señor algo en sus vidas y acércales a ti hoy te pido Señor que le des fuerza al que está cansado te pido Señor que levantes al que está caído Señor y que restaures al que no quiere continuar y que salves al que está perdido Señor por tu palabra yo te lo clamo y te lo ruego y te agradezco Dios mío a través de Cristo por la bendición que derrama sobre nuestras vidas por medio de este mensaje gracias Señor gracias Señor porque cuando tú nos enseñas sobre el pecado y a no perseverar en el pecado y a no permanecer en él es simplemente porque quieren librarnos de la consecuencia que el pecado provoca en la vida de quienes lo practican ayúdanos aún en nuestra debilidad y aún en nuestras flaquezas a vivir para ti Señor en el nombre de Jesús Amén y Amén